Río de Janeiro, Brasil. F. Guión Un total de mil placas conmemorativas de la concejala de Río de Janeiro Mariel Franco se repartieron entre los miles de simpatizantes que se acercaron a la céntrica plaza de Sinelandia, quienes recordaron y reivindicaron la figura de la política de cuyo asesinato se cumplen hoy siete meses. F. Guión Un homenaje que además pretendía dar una respuesta a los diputados del partido liderado por el ultraderechista Jair Bolsonaro, PSL, Daniel Silveira y Rodrigo Amorín, quienes hace dos semanas rompieron en público la placa en recuerdo de Franco que habían colocado en este céntrico lugar carioca, una acción de la que se jactaron en sus redes sociales. F. La activista Mónica Benicio, viuda de la exconsejala de Río de Janeiro, afirmó a F. que fue una respuesta a un acto vandálico, antidemocrático y bárbaro que perseguí herir la memoria de Mariel, de unos candidatos que ya han sido electos en la primera vuelta de las elecciones del pasado 7 de octubre. F. Hemos hecho una recolecta de dinero por internet que tenía el propósito de hacer 100 placas iguales a la que fue de la que se jactaron. F. Y conseguimos dinero para la construcción de 1.000, explicó Benicio. F. Dado el clima electoral que vive Brasil, marcado por una fuerte polarización de la población, que el 28 de octubre tendrá que elegir entre Bolsonaro y el progresista Fernando Haddad, la concentración tuvo un fuerte tono político donde el LNAU, el NO, dictadura nunca más, dictadura nunca más, y Haddad sí, Haddad sí, fueron la banda sonora. F. En este politizado ambiente Benicio, calificó de muy preocupante el escenario actual en Brasil, porque Bolsonaro, que lidera las encuestas de intención de voto, es un candidato machista, racista, homofóbico, que tiene un discurso absolutamente contrario a lo que Mariel representaba y por lo que yo lucho, manifestó. F. Es un clima difícil, pero seguimos con esperanza, y aunque gane, vamos a seguir haciendo resistencia diariamente, porque necesitamos preservar nuestra democracia. F. Gracias a él, Bolsonaro, es una gran amenaza, agregó Benicio a los pies de la Asamblea Municipal de Río de Janeiro, abarrotado de simpatizantes de su expareja. F. Una de ellas, la joven Carla Costa, que fue una de las primeras en llegar a la fila que aguardaba por hacerse con una placa, apuntó que Brasil está corriendo un riesgo muy serio. Creo que las personas no se lo están tomando en serio, y es un momento muy delicado en el que estamos luchando para que el fascismo no ocupe nuestro país, dijo. F. Corremos mucho peligro de perder los derechos que hemos conquistado hasta aquí, agregó Costa, quien calificó de gran falta de respeto las acciones de los diputados del PSL, ya que subrayó que no es ni una cuestión política, es una burla a la memoria de alguien que luchó mucho por nuestro pueblo. F. Para una de las organizadoras del homenaje, Marta Mendoza, este hecho realizado por integrantes del equipo de Bolsonaro, la ruptura, de las placas, uno de ellos uno de los diputados estatales más votados en Río, F. Es una demostración de la escala de odio que está tomando la política en Brasil y de la polarización. Es un absurdo hacer eso con un mujer que era negra, pobre y superó dificultades, quien por defender a la población de la opresión de las milicias se llevó cuatro tiros en la cabeza, expresó Mendoza. F. La viuda de Franco también reivindicó en el acto la necesidad de apurar responsabilidades por el crimen de su compañera, y del que apenas se sabe nada siete meses más tarde, y enfatizó que necesitan respuestas. F. Queremos saber no solo quién fue él, ejecutor, pero sobre todo quién lo articuló, porque fue un crimen bárbaro, un atentado a la democracia y es importante que sepamos quién hizo eso, ya que todo indica que existe participación de agentes del Estado, de figuras políticas, afirmó Benicio. F. Emocionada con la respuesta que generó el acto, Benicio confesó que le da esperanza ver todo esto, las personas congregadas, porque es observar y entender que existe un legado, una memoria preservada, y que no hay acto de violencia y barbarie que pueda con ello. Guión, por Andrea Ocero Escalante. Guión, por Andrea Ocero Escalante.